José Javier Hombrados, portero y capitán de la selección española de balonmano, afrontará en Londres su cuarta participación olímpica. El experimentado guardameta repasa en esta entrevista los objetivos del combinado nacional, la nueva generación que estará en los Juegos y sus planes de futuro. En los últimos campeonatos España ha demostrado estar a un grandísimo nivel. Siempre estamos arriba. En Suecia hicimos bronce, ahora en Serbia hemos estado luchando por el broce también. Creo que de alguna manera el equipo está en un nivel donde le falta un pequeño pasito para cruzar esa línea y estar en una final. Y bueno, estamos trabajando y estamos en el camino. El equipo está preparado para ello y creo que somos capaces de conseguirlo. Bueno, yo me encuentro bien, con muchas ganas, sobre todo mucha ilusión por eso, porque dentro de este equipo joven te transmiten esa energía y bueno, pues quieras que no, ayuda mucho el convivir con esta gente. Y bueno, pues ilusionado y encantadísimo de poder transmitir experiencia, de colaborar, de ayudar a todos y de alguna manera que entre todos podamos conseguir los objetivos que el balomano español de alguna manera merece. Bueno, sí, por supuesto que eso es lo que deseamos todos. Lo normal es que los jóvenes apreten y los veteranos vayamos dejándoles paso y esto es ley de vida. Y lo triste sería que no hubiera jóvenes que estuvieran ahí empujando y por eso también hemos de estar satisfechos de que tenemos futuro y tenemos futuro para el rato. Ya estamos en unos límites importantes de edad para lo que se refiere a la actividad deportiva, pero bueno, tengo contrato. En principio, pues un año más continuaremos. Hay un objetivo claro que es el Mundial de España en 2013 y a partir de ahí, bueno, a partir de junio de 2013 veremos si Hombrados continúa o no. En cualquier caso, ganas y motivación tengo, pero bueno, luego hay que dar rendimiento deportivo y dependiendo de donde estés, pues veremos qué sucede.